El Hostal Andino se encuentra en Cafayate, cuenta con piscina exterior y jardín y ofrece habitaciones y bungalows a solo 300 metros de la plaza principal y de la zona comercial. Las habitaciones del Hostal Andino están equipadas con televisión, minibar, escritorio y aire acondicionado. Los baños son privados y cuentan con secador de pelo. Los bungalows disponen de cocina totalmente equipada con nevera y horno. La recepción del Hostal Andino está abierta a las 24 horas y hay mostrador de información turística. El establecimiento dispone de servicio de consigna de equipaje, lavandería y aparcamiento gratuito. La terminal de autobuses se encuentra a 400 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.